Creo que las dos pelis de Dune es solo el primer libro Laura se está leyendo los libros Se ha leído más de lo que hay en las películas Y creo que se han leído los dos primeros libros, algo así En cuanto a Guión, la primera me pareció bastante floja Se saltaban muchas cosas del entramado político que den por hecho que el espectador conoce Seguro que lo que le faltaba a Dune 1 para ser mejor es más política Yo no he visto, o sea, no me he leído los libros Pero no he tenido problemas para seguir el tema de las historias de Dune Sí que tiene un poco de nombritis Que es, o sea, hay algunas frases Que dices, que si la Bene Gesserit, de no sé qué, del Harkonnen, del Hasag, Fadarak, de no sé cuánto Y dices, uf, 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 cuántos nombres, cuántas cosas Pero una vez entiendes lo que es cada tal No me parece para nada complicado de seguir Y no creo que añadirle más política sea la solución Recordemos que una de las críticas más fuertes que tuvieron las tres películas Las precuelas de Star Wars Fueron demasiada política, papá A mí me ha gustado, me ha gustado Y tiene algunas escenas que son espectaculares Muy, unos planos súper chulos, muy artístico todo Toda parte de los Harkonnen en blanco y negro Guapérrima, la verdad Pero es lo que te digo Y se lo dije a Laura nada más salir del cine Cuando salga la próxima de Dune, si es la que cierra Nos tenemos que poner un día o una tarde y verlas las tres seguidas Porque creo que eso será la experiencia completa De ver las películas de Dune Porque la forma en que están planteadas A mí ninguna de estas películas al acabar Me deja completamente satisfecho Porque no es una historia que se cierre completamente Cierra algunas cosas Se introducen personajes Que esos personajes hacen lo suyo Y acaban de alguna forma Pero no acaba de ser ese Todo acabado como tiene que acabar Lo que me preocupa es que Hollywood ahora adapte todo el libro de ciencia ficción existente a mansalva Lleva pasando muchos años eso Y bueno, hemos tenido la saturación de La saturación de películas de Marvel No me extrañaría que hubiese Alguna moda nueva Sea ciencia ficción, sea lo que sea Pero bueno Igual el día de mañana vemos películas de Sanderson O vemos, estaría guay algo de Terry Pratchett Sería divertido Aunque supongo que igual por corte serían películas más Tirando a infantiles Tampoco es como Marvel Que solo falta hacer una película de Willy el cartero de los cuatro fantásticos Hostia, es que hemos acabado todos De películas de superhéroes, tío Hasta arriba, eh Y yo, como todos Las viví a fuego La época de Iron Man Y el Capitán América Y cuando poco a poco iban introduciendo a los Vengadores Y todos ahí mirándolos Los clips La primera de los Vengadores Era loquísima Hasta lo que fue Las películas de Thanos En el momento que pasamos de ahí para adelante Ya Desinterés total Y el El malo este El Khan Khan el conquistador No No me conquistó Alguna que otra Por ahí en medio Pues era más floja Eso era de esperar Pero es que todo lo que ha venido después de Después de Thanos, tío Alta Alta mierda, eh Alta mierda Sí, la única que tengo ganas ahora es la de Deadpool Porque Porque Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds, ¿verdad? Sí Haciendo de Deadpool Me parece brillante Que el multiverso de la locura de Superigulón Es un mierdón Y el Doctor Extraño es mi Es mi superhéroe favorito, tío El multiverso de Madness me dejó Un desinterés Me gustó más el What If Del Doctor Extraño Que la película Esta de Extraño Lo que hizo maravilloso es probable que no se vuelva a repetir jamás Pero luego Disney empezó a vomitar contenido El principio de Post-Endgame Era salvable con alguna serie Pero ahí lo han ido cuesta abajo Y sin frenar Sí Sí, sí Uy, que nos damos de hostias, eh Pues nos damos de hostias Que viene es el domingo Estaré preparado Con un jersey navideño Listo Listo para las hostias ¿Quieres hostias? Vas a tener que luchar contra estas dos pistolas, eh Cuidado Cuidado Que puedo contigo Depende Si estás de espaldas Y no te das cuenta Y voy con carrerilla No sé, también También ha pasado Ha pasado con Star Wars Cuando Cuando Disney compró LucasArts O LucasFilms Dijimos Uy, se viene una época convulsa Vamos a tener Muchísimo contenido De Star Wars Algún Alguna parte de ese contenido Va a ser maravillosa Y otra parte del contenido Va a ser una bazocia Infumable Y es justo lo que Lo que pasó En el momento que una empresa Como Disney Empieza a repartir la IP Rollo Tú hazte una película Tú hazte una serie Tú hazte una trilogía Tú hazte no sé qué Pues Tenemos distintos niveles De calidad Obviamente No todo el mundo Va a conseguir Esa maravilla Que era la trilogía De Star Wars original La saga de Reyes Infumable Correcto Concuerdo Completamente Contigo A ver A ver las próximas De Star Wars Porque de momento No pinta bien Las poquitas cosas Que se han ido Escuchando De las películas Star Wars Que están por venir No pintan Especialmente bien Es un poco como Sabéis cuando Cuando no había salido Todavía la serie De Avatar De las Tirebender Y salían las entrevistas Diciendo Es que Soka es Machista En la serie Y creemos Que los tiempos Que corren No tiene sentido Que sea así Y la gente gritando La gracia es que es machista Y deja de serlo Porque entiende Que está mal Es su desarrollo De personaje No entendéis nada Y Uuuu Tururú tururí Entra por un lado Sale por el otro La serie se pega una hostia Del copón Infumable Pues cuando ya empiezas A ver esas cosas Como que ya huele A que igual Las películas Van a ir Por Un caminito raro Sony debería dejar De hacer películas De Marvel Desde toda animación Porque no se salva ninguna Claro Es que el tema También de los derechos Está ahí Es una cosa Porque sé que No sé quién Tenía los derechos De Spiderman Pero no sé quién Después tenía los derechos Del universo cinematográfico De Spiderman Sin contar a Spiderman Por eso salen películas Como Venom Madame Web Y mierdas así Han convertido a Soka Del mejor personaje de Avatar Al personaje más insulso Me lo creo Es tentador Comprar una carta Que se supone Que no hace nada A ver Yo creo que ya No vamos a pasar De la ronda a 6 Si pasamos Será por los pelos Igual llegamos a las 7 Justísimos Estoy por pillar esto A ver qué pasa En blanco Canjeada Vale Hay que comprarla 10 veces Pues nada Primero El spoiler Te lo podías Meter un poco Por el culo Y segundo Ahora sabiendo eso Hemos tirado el dinero Te lo ¡Gracias!